Música Secuestrados en su propio territorio, así viven aún cientos de ciudadanos de la Colombia rural que, a pesar del acuerdo final de paz con la extinta guerrilla de las FARC, aún sufren la presencia de grupos armados en sus veredas, corregimientos y municipios. Como lo reportó INDEPAS en su informe Los focos del conflicto en Colombia de septiembre del 2021, las regiones donde se concentra el conflicto del país se encuentran en el norte de Antioquia, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar, en el Urabá Antioqueño, en el Pacífico Chocuano, en el Andén Pacífico del Cauca, en el Bajo Putumayo, el Catatumbo y en algunas zonas del Cesar, Huila, Caquetá y el Meta. Son en estos lugares donde se pasean campantes ante la escasa presencia del Estado, 22 estructuras narcopalamilitares entre las que se destacan las autodefensas gaitanistas de Colombia, los caparros, los pachencas, los pelusos, los rastrojos y cerca de 27 bandas delincuenciales emergentes que durante el 2020 tuvieron actividad en 291 municipios. Pero no son estos los únicos grupos que perturban el orden público y la vida en el campo. La guerrilla del ELN, vieja conocida de la violencia en Colombia, sigue haciendo presencia en el territorio con cerca de 2.450 combatientes concentrados en ocho frentes de guerra que, durante el año pasado, tuvieron presencia activa en más de 200 municipios de 23 departamentos del país y que se ensañaron particularmente con los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cauca, Chocó y Antioquia. Los grupos disidentes de la FARC también se pelean en una importante porción del mapa colombiano, teniendo actividad durante el 2020 en 122 municipios de 22 departamentos. Estos grupos están configurados en 30 estructuras, entre las que se destacan por el considerable número de efectivos que tienen bajo su mando el bloque suroriental, la segunda marquetalia, el comando coordinador de Occidente. Y a pesar de que el conflicto ha venido transformándose y reconfigurándose, los perpetradores siguen recurriendo a viejas tácticas de violación de derechos humanos que sirven para ganar control territorial y aterrorizar a los pobladores de los municipios. Así como lo reportaron las misiones humanitarias en el Chocó y el occidente de Antioquia en su informe colectivo sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos del 18 de noviembre del 2021, entre estas acciones de amedrantamiento se encuentran los asesinatos selectivos, las amenazas a líderes sociales, políticos y comunitarios, la limitación a la movilidad y la productividad, la violencia y la autonomía territorial de las autoridades étnicas, los desplazamientos forzados individuales y masivos, la violencia sexual basada en género y el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Todas estas acciones, por supuesto, afectan los procesos civiles, democráticos y electorales, pues diezman la participación de la población e impiden el proselitismo electoral, lo que afecta el desarrollo libre de los liderazgos locales y de veedurías ciudadanas a las actividades públicas. Solo entre el 2018 y el 2021, de acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral para Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes, se registraron 1.882 acciones de grupos armados ilegales, de las cuales el 73% correspondieron a acciones bélicas, el 27% restante fueron amedrantamientos, teniendo lugar el 70% de estas acciones en los 167 municipios que conforman las circunscripciones especiales de paz. Si bien la situación actual no es comparable con la que se vivía antes del proceso de paz con los FARC-EP, la persistencia de estos grupos no es un tema de menor importancia, ni que se pueda tomar a la lejera. Es deber del Estado colombiano promover y fortalecer la institucionalidad democrática local y acompañarla con programas de salud, educación, cultura e infraestructura en todos aquellos municipios que actualmente padecen la presencia de estos grupos. Avanzar y apoyar los procesos comunitarios de protección colectiva, escuchar y actuar de forma oportuna sobre las alertas que entidades como la Defensoría del Pueblo o los colectivos sociales realizan, así como sobre las que efectúan los defensores y defensoras de derechos humanos, hacen parte de esas acciones que por obvias es sorprendente que no sean debidamente atendidas. El 2022 es un año crucial para la democracia colombiana y del correcto desarrollo de las elecciones depende el fortalecimiento de la institucionalidad, al igual que la implementación de estrategias que ayuden a lograr un verdadero progreso social en las regiones. 16 curules serán decididas en los territorios más afectados por la violencia y la soledad estatal. Esos territorios son el norte de estas elecciones. Vamos a los dilemas. ¿Cuáles podrían ser los efectos de la violencia contra los diferentes liderazgos en los procesos electorales del próximo año? ¿En los territorios con presencia de grupos armados ilegales, puede el Estado colombiano garantizar el correcto desarrollo de los procesos democráticos? Buenas noches. Bienvenidos a Dilemas. Hoy hablaremos sobre la influencia del crimen organizado en los procesos electorales y democráticos que tendrán lugar el próximo año en Colombia. En un país que, a pesar del proceso de paz con las FARC, sigue padeciendo un conflicto que muta cada día por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que buscan hacerse al control de territorios y negocios ilegales, como el del narcotráfico, contrabando, minerías y minería ilegal. Por eso, los invitamos a que participen de esta conversación en redes sociales en arroba capitalahora y los hashtag, numeral mesa capital y numeral violencia y elecciones. Para tratar este tema y hacer una radiografía del accionar de los grupos organizados en el territorio colombiano, nos acompañan tres analistas expertos en conflicto armado. Ellos son Néstor Rosanía, que se encuentra conmigo en estudio. Néstor es investigador corresponsal de conflictos armados y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Además, es profesional en Derecho con especialización en alta gerencia de la Defensa Nacional de la Universidad Militar Nueva Granada. Y con maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Bueno, Néstor, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y un gusto poder acompañarnos en el programa. Nos está acompañando de manera remota un analista al que aprecio y respeto muchísimo, Gustavo Duncan. Gustavo es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad de Afid de Medellín. También es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwest y autor de los libros Más que Plata o Plomo, Los Señores de la Guerra, Democracia Feroz y la Operación Sodoma. Buenas noches, Gustavo. Encantada de tenerte esta noche en Dilemas. Buenas noches, Alejandra. Y muchas gracias por esta invitación. Y me alegra mucho volver a verte. Y también nos acompaña desde el Atlántico el profesor Luis Fernando Trejos. Luis Fernando es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla. Asimismo, es miembro de los grupos de investigación, agenda internacional y conflictos y postconflictos en el Caribe. Sí, además de darte un grandísimo saludo, Luis Fernando, pues también tengo que reconocer que soy una profunda admiradora de tu trabajo. Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy en Dilemas. No, gracias a ti, Alejandra, por la invitación y también un cordial saludo a Néstor y a Gustavo. Bueno, entonces vamos a empezar y para abrir plaza. Quisiera hacerle la misma pregunta a los tres si estás, Néstor, de acuerdo. Empezaríamos con nuestros amigos que están en la virtualidad. ¿Cuál es el impacto, Luis Fernando, que ha tenido la violencia en la democracia colombiana? Yo creo, Alejandra, que esto hay que pluralizarlo, digamos, han sido distintos los impactos, pero si uno quisiera hacer una lectura general, pues yo creo que hay dos cosas muy marcadas, o tres. Lo primero es que ha sido un freno para el avance democrático en este país, ¿verdad? Para la consolidación de posturas distintas a las tradicionales, también ha acentuado, ha terminado acentuando ciertos estereotipos o ciertos estigmas sobre personas que militan en ciertas o en particulares tendencias político-ideológicas, ya que sobre ellos se ha generado toda una carga negativa y en ese sentido se ha legitimado la violencia que se ejerce en contra de esas personas en el plano particular. Lo otro también es que terminó acentuando un rasgo perverso en nuestra cultura política y es en la cual no hemos logrado entender que el contradictor político o el adversario político no es un enemigo personal. Y como aquí se personaliza entonces la contradicción política, pues automáticamente la violencia se legitima como un mecanismo idóneo para la resolución de esa controversia. Pero yo creo y después me imagino que más adelante podremos dar esa discusión, Alejandra, yo creo que en los trabajos que ha hecho Gustavo, especialmente lo referido al paramilitarismo, estas discusiones tenemos que bajarlas muy al plano subnacional. Nos hemos quedado mirando siempre la violencia a nivel nacional, que tiene, como te decía, hay unos rasgos muy generales, pero hay unas particularidades territoriales que demandan unos análisis muy puntuales y que quizás nos van a llevar a generar marcos o enfoques de reflexión que solo sirvan para entender dinámicas de violencia en territorios particulares y no nacionales, porque nuestra guerra no es una guerra homogénea, no ha sido homogénea en todo el territorio y eso también implica o trae como consecuencia que la violencia, especialmente la violencia política, en cada territorio han tenido unos rasgos diferenciadores y también podrían servir para explicar los desarrollos asimétricos de distintos territorios a nivel nacional. Fernando, efectivamente, y pasando a Gustavo, pues indiscutiblemente creo que los estudios sobre el tema del paramilitarismo y el impacto que ha tenido a nivel subnacional de los más reconocidos son precisamente de Gustavo Duncan. Gustavo, si pudiéramos mirar cuál es el impacto que ha tenido en la democracia colombiana de manera particular el paramilitarismo en las últimas décadas, cuál señalarías, y estoy hablando antes del proceso de paz, para poder entrar en el siguiente bloque ya de posproceso de paz en que estamos. Para ti, ¿cuáles serían esos principales impactos que ha tenido en la democracia? No, muchos. Creo que habría que incluso que no solo hacer distinción a nivel subnacional, sino también a nivel de periodos. Creo que en los 80 fue un periodo, 80 y principios de los 90 fue un periodo que además se caracterizó porque involucró a la guerra también entre el cartel de Medellín y el Estado, entonces comenzaron a darse más homicidios a nivel nacional. Entonces no fue solo un problema de amenazas a políticos locales, sino que esas amenazas se extendieron a políticos ya nacionales. Me refiero a políticos nacionales no solo que habitaban en Bogotá, sino que también políticos de otros lugares que tenían una influencia ya a nivel nacional. Y que eso llegó ya en la elección del 90 con el asesinato de tres candidatos presidenciales. Yo creo que fue el punto máximo de violencia. Es un ambiente muy turbio porque ahí no se supo bien realmente cuáles fueron asesinados por, o sí se sabe al día de hoy, cuáles fueron asesinados, pero en su momento no se sabía, cuáles fueron asesinados por Pablo Escobar en la guerra particular de Escobar y cuáles fueron asesinados por paramilitares. El caso de Galán sin duda fue Escobar, pero ya los casos de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro sí parecieron haber sido hechos por paramilitares en otro tipo de enfrentamiento. Luego, toda esta guerra en pequeña escala se agudizan con la ofensiva de la FARC a mediados de los 90 y el Caguán y la respuesta paramilitar que se da también en esa época entre el 94 y sobre todo en el 97-98 cuando comienza la gran expansión paramilitar por Colombia. Y que llega un punto en que no es solo una respuesta simplemente a los avances políticos eventualmente vinculados con algún tipo de sospecha de colaboración con la guerrilla, sino es una violencia generalizada contra políticos que pudieran ser contrarios a la expansión paramilitar. Y eventualmente se da ya una colaboración directa entre determinados políticos y paramilitares ya para imponerse política en las elecciones a nivel local, no solo contra candidatos de izquierda, sino candidatos también de otro tipo de partidos. Se trata de monopolizar las elecciones locales. Eso se hizo también de manera muy diferenciada, como dice Luis Fernando. O sea, hay que hacerlo a nivel subnacional. Hubo grupos paramilitares que dejaban competir a diversos actores, menos aquellos que podrían tener algún tipo de favorecimiento a la izquierda. Y otros que sí, definitivamente lo que querían era obtener algún tipo de resultados ya únicos en las elecciones. Y ahí fue mucho más severo. Creo que también la desmovilización paramilitar y todo el escándalo de la parapolítica contribuyó mucho a que al día de hoy no encontremos una violencia política tan alta como la podríamos tener entre mediados de los 90 y la primera parte del 2000. Sin embargo, con el asesinato de líderes sociales, lo que se demuestra al día de hoy es que todavía siguen cometiéndose mucha violencia política en Colombia a ese nivel micro. Si te parece, Gustavo, si te parece, volvemos después de la pausa con ese tema, porque realmente creo que una de las características que de manera particular tenemos después de la firma del acuerdo tiene que ver con una violencia que se traslada, pero no sé si es una hipótesis con la que estén de acuerdo, hacia los liderazgos sociales y por qué se está trasladando hacia allá. Entonces, antes de pasar a ese punto para mirarlo en detalle, Néstor, el impacto antes de llegar al proceso de paz de la violencia en la democracia y en la política colombiana. Vale, creo que tiene tres impactos fundamentales. Primero, un impacto en términos de lógica de vacío de poder, que eso eran las FARC. Lo que intentaban era asesinar gobernadores, alcaldes, concejales, crear un espacio vacío de poder donde ellos llegaban a implantar un pseudoestado. Entonces, esa fue una estrategia que costó mucha sangre. La segunda, cooptación del Estado por parte del paramilitarismo. Entonces, ya la estrategia no era asesinar al alcalde, al gobernador o al representante de la Cámara, sino ponerlo ellos mismos. Y eso terminó construyéndose en la parapolítica y en las investigaciones de por sí de Gustavo. Y la tercera, una violencia de negociación política, una violencia sobre todo ejercida por el narcotráfico, donde, y recuerdo mucho esta frase en una conversación que la policía le interviene a Pablo Escobar, y que Pablo Escobar dice, hagamos un caos bien berraco, bien berraco, para que nos llamen a paz. Esa era la violencia, eran los carros bombas y llegar a arrinconar al Estado para poder generar un proceso de negociación. Entonces, creo que esas tres miradas nos llevan a cómo la violencia la empiezan a utilizar los grupos armados. Pues, creo que podemos terminar esta primera aproximación a la conversación grande que se nos viene ahora en el segundo bloque, señalando que sí, que en Colombia, indiscutiblemente la violencia, la presencia de los grupos armados ilegales, las economías ilegales han tenido un impacto en las relaciones entre poder, entre política, entre procesos electorales, y sí ha impactado, por lo tanto, la democracia, tanto a nivel nacional, como lo señalaba Gustavo, un proceso electoral que fuimos una eliminatoria, asesinan tres candidatos a la presidencia de la República, a nivel subnacional, con la expansión del paramilitarismo que tuvimos en la década de los finales de la década de los 80, los 90, y indiscutiblemente también los territorios de las FARC, donde había un control que no era precisamente del Estado, sino de este grupo. Con este tema nos vamos, este abre bocas, para ver, para las próximas elecciones, cómo logramos entender si vamos a tener un impacto de la violencia en los grupos armados ilegales, en el proceso y en los procesos electorales que se nos avecinan. Los invito a que sigan en Dilemas, Númeral, Violencia y Elecciones, no se vayan, regresen con nosotros. Regresamos con Dilemas, hablando de Númeral, Violencia y Elecciones, y por eso tenemos hoy tres invitados de lujo. Sin embargo, me permito recordarles que cualquier información sobre cualquier tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral, los invito a que lo informen en pilasconelvoto.com o en el WhatsApp de pilasconelvoto, el número 315-266-1969. Hablando de elecciones y violencia, Néstor, quisiera empezar con la primera ya, entremos a las elecciones del próximo año, hay el proceso de paz con las FARC, fuimos a uno de los procesos electorales donde hubo una coincidencia entre creo que la mayoría o la totalidad de los analistas en que estuvimos en los procesos electorales tanto de presidencia como locales más tranquilos de los últimos años y esto se ha venido modificando en los últimos tres años, se incrementan los niveles de violencia, pero tenemos además una fragmentación, una dispersión de grupos armados ilegales, hablamos de narcotráfico, seguimos hablando de presencia del ELN, hablamos de estructuras dispersas, de quienes quedan como la nueva Marquetalia, de disidencias de la FARC, ¿cuál es el mapa, si pones sobre esta mesa, el mapa de la violencia, cómo lo definirías y cómo podría impactar el ejercicio de la política? Yo lo defino como un conflicto que se transformó y esto es fundamental, Colombia vive en espirales de violencia, ahorita lo que decías hiciste un recuento de este último periodo de los 80 para acá, pero los historiadores dicen esto, Colombia comienza en 1819-1900, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero más o menos hablan de más de 35 guerras civiles armadas internas, o sea la conformación de Estado en Colombia fue un baño de sangre, terminamos el siglo y comenzamos con la guerra de los mil días, después vamos de 1903 al 48 en algo que llamaron la pseudo paz, pero hoy tuvimos la masacre de las bananeras, el país seguía bañado en sangre y la última espiral de violencia es desde Gaitán hasta hoy, o sea el país va en una espiral constante de violencia, cambiamos los actores, los nombres, pero el baño de sangre no para. Ahora, yo considero que se transforma el conflicto en qué sentido, en que ya dejamos atrás un conflicto propio de la guerra fría, de una izquierda armada versus una derecha armada, y que buscan la toma del poder de alguna u otra manera, y pasamos a un conflicto de portafolios de economía ilegal, o sea los actores armados ya no están interesados en la toma del poder por la vía de las armas, el viejo discurso digamos insurgente, sino que ahora son grupos armados que buscan realmente son los modelos de financiación. Pero esperemos ahí un segundito Néstor, porque creo que estás poniendo sobre la mesa un tema interesante, y es en este momento por lo menos de un sector de los grupos armados ilegales, porque creo que nos tocaría sacar el ELN, aunque no sé si ahora tengan algo que decir, de lo que hablamos son de portafolios de economías ilegales. No sé Gustavo, ¿qué opinas al respecto? Si te acercas también a esa aproximación en el análisis. Sí, o sea, lo que acá hay es eso, hay toda una serie de grupos en que todo tiene una característica en común. Uno es que está más interesado en poder local, porque no hay ningún proyecto militar nacional, es decir, como existió en las épocas de las guerrillas, o incluso cuando existieron las AUC, en que la idea era, bien sea hacer una revolución nacional, o bien sea en el caso de la AUC, de crear un control contra insurgente lo suficientemente extenso para negociar con el gobierno. Entonces, eso cambia mucho, son grupos con un objetivo puramente local, de control territorial local, y mediado por la explotación de rentas criminales que hay en muchos lugares de Colombia. ¿Incluyes o sacas al ELN? El ELN también, o sea, siento que las guerrillas aquí tienen que ser incluidas, sin duda. Es decir, las FARC vienen matando, asesinando a la clase política desde principios de los 80, desde hay registros en Caquetá, en Urabá, también hay registros de asesinatos por el ELN, y hacer política en regiones donde está el ELN, al día de hoy, es sumamente difícil, sin contar con el ELN. Es decir, sobre todo ese asesinato a nivel micro de lo que se llama líderes sociales, líderes ambientales y demás, que antes también se cometía, sino que antes eran tan masivos que no eran visibles. Exacto, Luis Fernando, cuéntame. Bueno, para complementar a lo que habían dicho, Néstor, y Gustavo, lo otro es que también hoy uno puede afirmar, Alejandra, que ningún actor armado en Colombia está luchando por la toma del poder nacional, ni siquiera el ELN. O sea, el ELN hace mucho tiempo renunció a esa pretensión, y hoy lo que hay es una federación de estructuras armadas en distintos territorios del país, y cada estructura agrupada entre lo que se denomina los frentes de guerra. Algo que es importante y que creo yo que se va a traducir o que va a tener ciertos impactos en las elecciones del próximo año es que ya no es un conflicto que uno puede decir que es un conflicto político-ideológico. La ideología ha disminuido radicalmente, pero eso no implica, y cuando hablo de la ideología es que ninguno de los actores armados distintos que se enfrentan en Colombia o que se enfrentan en distintos territorios de Colombia lucha por la defensa de un metarrelato político-ideológico. Pero eso no quiere decir que el conflicto no sea político. En la medida en que un grupo armado controla un territorio o ejerce control sobre un territorio, construye órdenes sociales, y esos órdenes sociales implican unas normas básicas que regulan la convivencia y la interacción entre gobernantes y gobernados. Y en este caso, en muchos territorios gobiernan los actores armados, digamos, sea de facto o porque también hay legitimidades de por medio que se han construido durante años o décadas en las cuales estos actores armados han suplido la prestación de servicios del Estado. Eso hay que tenerlo en cuenta y también, digamos, para ratificar esto que te digo, que la ideología ya no es el tema de discusión ni el eje de la conflictividad. Eso se refleja en distintos pactos que se han visto en regiones entre actores armados que se supone son antagónicos desde sus posiciones o posturas político-ideológicas. Antes de su desmovilización en toda el área del sur de Córdoba y el Bajo Cauca, el Frente 58 de la FARC o el Bloque José María Córdoba había pactado un acuerdo de no agresión con las autodefensas caitanistas de Colombia y se habían repartido la administración de rentas en los territorios. Lo mismo sucede hoy en el sur de Bolívar desde el año 2018 el ELN tiene un pacto de no agresión con las AGC y en el año 2019-2020 después de la guerra que pierde el EPL con el ELN en el Catatumbo el EPL se asoció con los rastrojos un grupo post-paramilitar para enfrentar al ELN y tratar de recuperar el control del Catatumbo entonces esos son unos ejemplos Alejandro que pone sobre la mesa que hoy la guerra en Colombia no es ideológica y que validarían digamos las posturas que plantearon anteriormente Néstor y Gustavo que la cuestión va por otro tipo de intereses muy asociados a los territorios ya no es la pretensión nacional sino muy territorial y que eso sin lugar a dudas va a tener expresiones que van a influir de una u otra manera en las dinámicas electorales del próximo año Luis Fernando pero igual si estamos hablando digamos de los portafolios económicos que es lo que nos señala digamos Néstor que es la idea central que estamos mirando en este momento esos portafolios económicos en Colombia esos portafolios de economías ilegales en Colombia han tenido un altísimo impacto en la financiación de las campañas políticas es decir puede que no se esté en este momento debido a posturas ideológicas influyendo de manera clara en los procesos electorales pero si podrían esos recursos facilitar algunas candidaturas promover candidaturas generar una autopista diferencial para candidatos en algunos departamentos en particular mira eso podría suceder pero también nuevamente que hay que romper esa mirada nacional y hay que bajar al plano subnacional lo acaba de decir Gustavo el ELN es un actor central en las dinámicas políticas del departamento de Arauca y no desde la desmovilización de la FARC desde que apareció el petróleo en Arauca el ELN ha sido un regulador no solo de esa economía que es legal sino también de las dinámicas políticas tuviste que recientemente un gobernador y un ex gobernador de Arauca fueron llamados por la fiscal y esto viene sucediendo en otros territorios lo mismo pasa en el Catatumbo si bien el ELN no es quien da los avales digamos o pone los candidatos si le da el visto bueno a candidatos que participen en las contiendas electorales en el Catatumbo uno tendría que estar muy desubicado para creer que en Eurabá las AGC no tienen algún tipo de incidencia en lo que sucede electoralmente en ese territorio pero aquí lo que hay que tener en cuenta y yo tomo una idea de Gustavo que planteó hace mucho tiempo en sus primeros textos es que los grupos armados organizados o el crimen organizado lo que le interesa de las administraciones o de esa influencia que tienen las administraciones o con los con los intermediarios políticos es el tema de la impunidad es decir ellos se mueven tratando de que el negocio se mantenga inalterable es decir y ahí es donde pueden empezar a mover fichas sea financiando candidatos o sea no permitiendo la competencia de otros que vayan a afectar a afectar la dinámica de las rentas que están administradas en los territorios y en algunos casos puede haber presencia del grupo armado y no tiene ningún interés de participar ni directa o indirectamente porque hay un estatus en el territorio en el cual la administración local o las élites políticas no alteran ni afectan ni amenazan las dinámicas criminales de los grupos entonces hay una especie de coexistencia en los territorios Néstor frente a estos temas digamos de la posibilidad de esas coexistencias y de las diferencias que está planteando Luis Fernando Néstor ¿cómo te aproximas también digamos esas posibilidades? y yo creo que sobre todo lo vemos y ahorita voy a preguntarle también a Gustavo presencias de narcoparabilitarismo y presencias de narcotráfico claramente organizado por ejemplo en el andén pacífico colombiano ¿podríamos ver algún tipo de interferencia en materia de financiación compra de impunidad o realmente estamos ya en fenómenos muy diferentes a lo que teníamos antes y están más quietos frente al próximo proceso electoral? Sí, frente a esto primero decir cuáles son esos portafolios de economía ilegal digamos puntualizarlos entonces uno narcotráfico sigue siendo el más grande el más rentable dos minería ilegal el oro digamos cuando sube la onza de oro internacional se dispara digamos en Colombia hasta hay una balanza en términos de narcotráfico y oro en los territorios hablan de los dos de los dos polvos el polvo amarillo el polvo blanco y van fluctuando en eso ahora tercero cuando digamos cuando yo digo las regiones he hecho las investigaciones la gente dice estos son los que más dan plata pero no dan plata necesariamente todos los días hay otras rentas ilegales que ellos llaman la menuda que son cuáles tráfico ilegal de combustible sobre todo en la zona de norte de Santander y a eso le dicen los ordeños que es que rompen el tubo instalan una piscina artesanal de crudo transforman eso en gasolina y es la gasolina que venden a los laboratorios pero también hasta las bombas de gasolina tradicionales y son muchos de esa gasolina que llega a los pimpineros en las calles ahora eso da muchísima plata y eso ellos llaman la menuda porque es plata en efectivo otro negocio que es plata en efectivo todo el tema por ejemplo ahorita en la zona de frontera las trochas están cobrando 7 mil el paso por persona y ya van en 16 mil ahora en pandemia y todas esas trochas todo el día está pasando gente y ellos tienen unos peajes y van facturando de forma inmediata ahora hay una renta que es histórica y que yo creo que es la que también les interesa la renta de la contratación estatal porque ahí es también ellos han puesto los ojos la mirada históricamente ejemplo los paramilitares tenían una salida o una entrada más bien de recursos por los políticos que ellos podían poner ahí entonces yo creo que esa de la contratación estatal es de las más apetecidas por estos grupos armados ahora con ese tema será que me puede ir un segundo y con Gustavo Gustavo el tema y ya buscando como empezar a que veamos más ya el próximo proceso electoral si realmente qué tipo de influencias se puede tener en las próximas elecciones el tema de las contrataciones el tema de favorecimiento de funcionarios públicos relaciones con la ilegalidad para favorecer determinados candidatos los permisos de lo que estuvimos hablando con Néstor el permiso para poder moverse en Arauca lo tienen que pedir todos los candidatos para moverse en el Catatumbo ¿cómo ves ese proceso electoral en términos del impacto que puedan tener los diferentes grupos armados ilegales en los diferentes territorios del país? Bueno es una buena pregunta porque creo que ejemplos a nivel local sí hay es decir que puedan financiar a un concejal a un alcalde y en municipios no muy grandes eso sí creo que hay bastante registro y eso lo muestra incluso la violencia contra líderes sociales porque la mayoría de ellos son líderes sociales de un impacto relativamente micro pero lo que no es claro es que tenga un impacto ya a niveles de elecciones más grandes es decir que puedan poner un gobernador por ejemplo eso no no es tan claro creo que lo último que vimos fue lo de la Guajira en el caso de los grupos armados de la Guajira la insidencia un gobernador pero al día de hoy eso ya pareciera ser más complicado mucho menos un senador por ejemplo o sea que estos grupos sean capaces de reunir los votos suficientes para apoyar a un senador y que este senador establezca algunos compromisos muy cercanos con ellos tampoco se ve muy claro entonces veo decir si es preocupante que esto siga ocurriendo pero veo un gran avance porque cuando estábamos en los tiempos de la parapolítica lo que vimos en determinado momento no solo era que había acuerdos entre paramilitares y políticos sino que en determinadas circunstancias los políticos estaban sometidos en naturaleza de estos acuerdos hoy eso no es claro o sea hoy no pareciera o no hay noticias de que los grupos armados sean grandes electores a nivel nacional y alguna influencia Gustavo no sé si ves algún tipo de de riesgos en materia de posibilidad de participación proselitismo electoral presión a los candidatos en los 167 municipios de las circunscripciones transitorias especiales de paz acordémonos que son líderes sociales no pueden pertenecer a organizaciones políticas líderes que vienen de organizaciones de mujeres organizaciones afro étnicas de víctimas que se presentan y tienen precisamente que hacer en estos 167 municipios que han sido los más golpeados por la violencia proselitismo electoral en la zona rural si a ese nivel si hay si creo que es decir están los asesinatos de líderes sociales los asesinatos también de líderes políticos y uno se opondría también por la vulnerabilidad de estos municipios es decir son municipios donde la la sociedad civil tiene dispone no dispone de suficientes recursos como para defenderse de las rentas criminales y tampoco para defenderse no para competir con las rentas criminales y también se encuentra que la 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 protección física es mucho menor frente a la amenaza ya militar que suponen estos grupos y esto lo hay es decir no es de extrañarse que a nivel local si podemos hablar de una incidencia electoral pero repito es decir no o sea lo que no siento es que todavía eso vaya a deportarlo como en épocas pasadas porque es que en Colombia tuvimos incidencia en la política en proceso 8000 en y en parapolítica que eso tuvo incidencia al menos en una ocasión en las elecciones presidenciales y también en la en la forma que iba a tomar el el propio legislativo el congreso en Colombia entonces el nivel que se alcanzó fue muy grande al día de hoy la pregunta que uno se haría bueno serán capaces de elegir alcaldes de municipios relativamente grandes por decir a algún municipio de 100.000 habitantes o o no les alcanza para eso o simplemente lo que pasará y algo seguramente estará pasando es algún candidato a una gobernación o al congreso vaya y negocie con intermediarios políticos con negociaciones con estos grupos que eso puede estar pasando entonces lo que siento es que todavía nos faltaría mucho categorizar y calibrar bien el alcance de este tipo de poder y cómo eso se traduce ya en la práctica en resultados democráticos es decir qué tipo de elecciones van a afectar qué tipo de decisiones políticas afectan también quiénes son susceptibles a la violencia y quién no y hasta qué punto los recursos de estos grupos son incidentes o no Luis Fernando en la Costa Caribe pero pues digamos igual lo vimos con senadores y representantes a la Cámara de todo el país hubo una influencia impresionante en las relaciones y alianzas que hicieron entre grupos armados ilegales de manera particular para militarismo y las casas políticas locales ¿qué queda de eso Luis Fernando? ¿sigue quedando algo o ya desapareció y lo que quedamos fueron los herederos de los parapolíticos? Pues yo creo que hay unas huellas unas cicatrices que no cierran Alejandra en la medida en que como bien lo dijo Gustavo gran parte del éxito paramilitar en los territorios fue la homogenización política de los mismos y dentro de esa homogenización pues todo lo que era de diferencia política o que tenía algún rasgo de progresismo de agenda social pues fue barrido eso alteró la democracia por eso yo decía que había una afectación en cuanto a retrasar durante décadas la posibilidad de cambio de generación de movimientos sociales que impactaran o alteraran digamos ese orden que habían construido unas élites que están muy arraigadas en el territorio hoy eso no se ve pero también tenemos entonces a familiares o lo que se llama a parapolíticos gobernando un cuerpo ajeno con sus hijos sus esposas sus hermanos con un caudal político que ellos traían a través de estructuras clientelares previas al paramilitarismo pero que consolidaron durante el paramilitarismo y sale el paramilitarismo y ellos vuelven a su red clientelar tradicional pero tributándole ahora a sus familiares eso se mantiene intacto y lo otro es que tú que nombrabas las zonas PD lo que uno sí le termina haciendo mucho ruido Alejandra es que si bien hubo un diseño normativo de los PD no hay un diseño institucional que garantice la participación de los habitantes de los territorios PD hoy por hoy en los cuatro en los cuatro territorios PD del Caribe hay presencia de actores armados es decir creer que va a haber una participación libre y espontánea de los habitantes de la parte alta de la Sierra Nevada donde están los los Giraldo eso es muy difícil el sur de Córdoba donde hay una guerra abierta de las AGC contra el Estado pero también contra un par de competidores que tienen territorio es muy difícil y lo otro lo mismo pasa en el sur de Bolívar o en Montes de María donde se ha enrarecido el ambiente de seguridad en los últimos dos años allí es muy difícil que haya garantías plenas para que las comunidades especialmente las rurales puedan participar pero también lo que vamos a ver Alejandra es que ante la presencia de grupos armados no se va a establecer en esas veredas y en esos corregimientos dispositivos electorales o sea hacia allá no van a llevar urnas y un campesino entonces tampoco tiene mayor incentivo de desplazarse tres, cuatro horas hasta la cabecera municipal para poder ir a votar entonces hay una fractura en los territorios y nuevamente aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la oferta institucional también van a quedar excluidas de la posibilidad de participar políticamente eso es lo que lo que estamos viendo hoy acá como bien lo dijo Gustavo esto cambió teníamos una mirada muy macro de lo que era la participación mafiosa o de actores criminales en política hoy esto hay que poner como una especie de microscopio porque se atomizó pero sigue habiendo una incidencia ahora muy muy local o micro local y no nacional pero de que hay influencia e influencia y lo otro es que no podemos perder de vista el análisis que hagamos con las afectaciones a la democracia y la violencia en el sentido de que vamos a empezar a ver las afectaciones de la violencia el otro año esto arrancó desde desde el 2016 cuando la FARC ya suscribe en el acuerdo del teatro Colón empieza esta muerte selectiva de liderazgos comunitarios que muchos de ellos tenían proyecciones políticas o interpelaban actores políticos locales digamos en clave de veduría y de denuncia entonces también aquí hubo toda una alteración y esa violencia empezó desde ese propio momento no desde ahora y lo otro también Alejandra que yo creo que no podemos perder de vista es que siempre que hablamos de violencia política nos centramos en el asesinato y si bien es la forma más extrema de violencia política tú lo has visto ahora que está muy de moda entonces es amenazar eso también produce unos impactos durísimos en las comunidades y en los liderazgos y no sabemos quién amenaza porque no hay investigaciones al respecto y esto de usar la chapa de las águilas las águilas negras que son como las brujas no existen pero hay que las hay y eso es una forma de violencia política yo que he sido víctima de amenazas te digo que eso asusta bastante yo estoy en una universidad y una capital ahora imagínate en una vereda en un corregimiento un municipio de sexta categoría sin ningún tipo de apoyo de red social que tenga la persona amenazada termina sirviendo como un dique de contención para la participación política de nuevos actores que tengan agendas que vayan en contravida de las tradicionales que se han se han gestionado en esos territorios ya entramos que entramos al tema de los líderes de los diferentes tipos de liderazgo Néstor qué es lo que puede explicar qué te explica a ti en este momento que las mayores afectaciones sean precisamente a los liderazgos sociales de manera particular de los territorios además donde había presencia de las FARC y no de los no de otro tipo de liderazgos liderazgos políticos por ejemplo sino de manera particular liderazgos sociales relacionados con restitución de tierras con temas medioambientales con temas de cultivos ilícitos de sustitución de cultivos qué podría explicar eso yo creo que iría en la línea de lo que dice Luis Fernando y Gustavo en verlo desde lo local y lo territorial lo regional en qué sentido lo que hemos podido identificar es que los grupos están cuidando sus negocios de alguna manera y entonces al cuidar sus negocios empiezan a identificar quiénes pueden afectar sus negocios ejemplo corredores de movilidad y lo que vemos en el Cauca sobre todo en el sur del Cauca es ese corredor de movilidad que sale de la costa pacífica nariñense y caucana si se ve afectado por algún tipo de liderazgo que por qué ha pasado que están en temas de restitución de cultivos que están en temas de construcción de otros proyectos sociales y quedan en la mitad del corredor de comunicación del narcotráfico son declarados objetivos militares por esos grupos armados entonces creo que ahorita los grupos están muy en la tónica de construir toda la infraestructura de su negocio sacar a quienes sean incómodos como los líderes sociales en cualquiera de esas categorías pero también yo creo que ahí en esa lógica tienen unos jugadores de la clase política tradicional que también terminan haciéndoles favores de quitar a gente que ellos ven como incómodos sobre todo en ese tema de restitución de tierras donde hay muchos latifundistas que se han visto afectados y parece que en ese sistema de alianzas les pueden hacer el favor y pueden empezar quitar a líderes de ahí y lo segundo yo creo que también vamos a tener una lógica regional y local en términos de cómo esos liderazgos sociales los pueden rápidamente neutralizar a través de una estigmatización o sea me parece importante lo que decía Luis Fernando no solo es el tema del homicidio es que hay una estigmatización que hace que el líder social pierda una legitimidad frente a la comunidad y también los han ido eliminando de esa manera casi que nosotros nos alertamos por el homicidio pero hay otras formas también de perseguir a los líderes sociales pues nos vamos a una pausa y volvemos en dilemas con numeral violencia y elecciones regresen con nosotros en un momento regresamos con dilemas hablando de numeral violencia y elecciones y por eso los invitamos a informar de cualquier irregularidad anomalía delito electoral en pilas con el voto punto com o en el whatsapp 315 266 19 69 todos podemos aportar a la transparencia de las próximas elecciones me voy con la última pregunta y es vamos a elecciones a congreso de la república cuáles son esas pistas o esos niveles de análisis o esas variables Néstor que deberíamos considerar si quisiéramos poder entender cuál puede ser el impacto de la violencia de los grupos armados ilegales en las elecciones de marzo del próximo año yo creo que ahorita va a haber un tema fundamental y es la participación ciudadana la abeduría ciudadana en términos de financiación de campañas en términos de grupos armados en las zonas y calcar eso como cuáles son los políticos que están ahí y cuáles son realmente digamos esos nexos que ha existido históricamente porque eso de gobernar en cuerpo ajeno se convirtió en una modalidad digamos de perpetuar esa violencia entonces creo que esas dos variables hacer esa sabiduría constante por parte de la ciudadanía va a ser fundamental y estamos haciendo masa crítica en dilemas Néstor me encantaría que nos pudieras recomendar un libro una película una canción una poesía una serie algo que a quienes nos están acompañando el día de hoy nos permitiera entender mejor cuál es el impacto que ha tenido la violencia o la presencia de grupos armados ilegales en la democracia colombiana un libro que me encanta Las mujeres en la guerra de Patricia Lara es un librazo la mirada de la mujer víctima de la mujer combatiente de la mujer política que también se vio afectada por la guerra es una mirada integral del papel de la mujer en el conflicto armado colombiano es increíble ese libro no pues muchísimas gracias además absolutamente recomendado una excelente escritora pero además un librazo es decir la mirada desde la mujer a lo que ha sido este país y el impacto que ha tenido creo que ahí se puede encontrar como lo señalas muy bien Luis Fernando ¿cuáles serían esas variables esas pistas para hacer el análisis el próximo año de los posibles impactos de la violencia de grupos armados ilegales en las elecciones? Bueno el territorio como bien lo dijo Néstor primero donde haya rentas ilícitas entendido como cultivos de coca minería ilegal esas son central presencia de grupos armados presencia activa no solo de paso sino presencia activa eso también es un determinante en algunos territorios que pueden incidir o no en la participación y en la elección de los ciudadanos y lo otro son los antecedentes o alianzas de los candidatos políticos por otro lado yo también creo que hay unos candidatos que se presentan ahora con cierto grado de vulnerabilidad ¿verdad? en el caso de los excombatientes de FARC uno sabe que ellos no van a poder hacer proselitismo político en todos los territorios de Colombia en territorios que para ellos son vedados y que creo que también sobre ellos debe haber una cierta mirada y aquellos liderazgos sociales y comunitarios que se han proyectado a lo político ellos creo que son más vulnerables frente a la violencia que actores políticos tradicionales y con respecto a las recomendaciones que tú solicitas Alejandro yo me parece que hay dos libros que son muy buenos para la coyuntura actual uno de aquí de uno de los colegas que el de democracia feroz de Gustavo Duncan que sirve mucho sirve mucho para entender el tema de la tensión electoral y a veces porque no renovamos élites políticas a pesar de los prontuarios y de la corrupción tan reinante que tenemos en este país pero me parece muy bueno y el otro es el que ya se convierte en un clásico del padre Fernan González que se llama Poder y Violencia en Colombia también que sirve bastante para entender el contexto nacional además que eso es como de mesa de noche para los que nos gustan los temas del análisis de la violencia de los grupos armados de cómo ha sido esa historia del conflicto en Colombia y su impacto que ha tenido en la democracia y en el devenir indiscutiblemente esa es una de las lecturas obligadas uno tuyo un documento tuyo Luis Fernando ¿dónde lo encontramos? ¿dónde te podemos buscar triple W? ¿la Universidad de Atlántico? No, la Universidad del Norte acabamos de publicar un libro precisamente sobre capacidad administrativa y PEDEX en el Caribe donde hacemos todo un análisis de no solo de las condiciones de seguridad que hay en los territorios sino también de las administraciones locales para poder gestionar la paz en los territorios lo pueden encontrar en el sitio web de la editorial de la Universidad del Norte y ahí hay varias obras relacionadas con paz y violencia pero con el enfoque caribe pero súper importante Gustavo obviamente yo les digo a todos por favor busquen Gustavo Duncan googleen Gustavo Duncan y todo lo que vayan encontrando lo pueden ir bajando o comprando gracias bueno primero las variables súper corto porque ya me están diciendo que estamos a dos minutos de cerrar y el libro que propones creo que es importante ver los resultados electorales en aquellos municipios donde hayan amenazas sospechas de colaboración y demás ver quién gana y quiénes concentran en las votaciones porque desde el punto de vista ya metodológico para analizar cómo incidieron es muy difícil pero al menos eso sería una primera aproximación además de la que han hecho Luis Fernando y Néstor yo creo que ahí habría ese sería el espacio por donde entrar porque eso se va a ver mucho en ese entreacuerdo en políticos locales con políticos con aspiración al Congreso bueno los libros que ya por acá me están haciendo caras yo voy a recomendar una serie que creo que de las mejores hechas sobre el crimen organizado y sus relaciones con el poder y como la forma como ejercen el poder Gomorra es una serie italiana bastante buena se la recomiendo sobre el control de Nápoles no pues los Piglanders qué tal esa es una super serie también de ver cómo entre la mafia eso era que deca de los 40 de los esa es en Inglaterra sí buenísima yo tengo dos recomendados uno es Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazábal creo que es una lectura absolutamente obligada que no la podemos dejar de lado no podemos dejar tampoco que los chicos dejen de leerla es muy importante para entender este país y una obra de teatro que si no se logra volver a verla leerla que es la siempre viva fue escrita por el dramaturgo Miguel Torres y habla sobre el Palacio de Justicia Violencia Política Poder así mismo los invitamos a todos y a todas a informar sobre cualquier anomalía y regularidad electoral en www.pilasconelvoto.com frente al próximo proceso electoral muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con numeral violencia y elecciones síganos acompañando en nuestras redes sociales y nos vemos dentro de ocho días a esta hora por Canal Capital gracias Alejandra valeu un saludo